¡Adiós! 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 ¡Hey amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Comidas y Tragones El día de hoy Sara Jane García y su servidor Paco Portilla Nos lanzamos al Zócalo de Jutepec Estamos en el mero corazón de Jutepec Morelos Que bueno pues todavía tienen tradiciones un poquito más clásicas Más pueblerinas y eso nos encanta Se ve a armar una especie como de verbena popular por así decirlo Hay muchos puestos donde venden comida todavía tradicional Vamos a encontrar calaveritas, vamos a encontrar dulces típicos como de camote Entonces otras cosas que estamos caminando y viendo que es lo que ofrecen en esta zona principal del Zócalo de Jutepec ¿Te pasa bien Sara? Sí Ah bueno, Sara está de acuerdo vamos, vénganse Ok, bueno ya estamos en el primer puesto de comida de dulces típicos que hay aquí en Jutepec Me encuentro con? Adelina Camacho Roberto Con Adelina Camacho Con Adelina Camacho Oye Adelina, platícanos que es lo que ofrecen de dulces típicos Mira, ahorita es lo único que nos queda en la ciruela en conserva Normalmente esta ciruela la traen de palpa Tenemos el guacamote en conserva también y el guacamote cocido al vapor Este escamote tenemos morado, blanco, amarillo y es cocido al vapor El que te venden en los carritos así de camotes es como esta, no? Es como esta Ok, ya perfecto Una de las cuestiones también más clásicas y típicas para una buena ofrenda aquí en México Es una calaverita que se hace, bueno en este caso es de amaranzo Esas son las clásicas de azúcar, se ponen para las ofrendas De hecho yo te voy a llevar una para mi ofrenda del día de hoy Oigan y hay otra cosa también que nos encanta Serai y a mi Somos bien dragones, a Sarai Es que decís Sarai A Sarai García y a mi Es que nos encanta el pan con un buen café en las mañanas Y bueno pues ahorita estamos con el clásico pan de muertos Vean estas chuladas de pan Este pan de muertos cuando se los elabora de una manera muy clásica, muy tradicional Como la mayoría de los panes Lo que va a cambiar es la formita que lleva Que se supone que es un pan que lleva huesos Dentro de la tradición Oye tienes formitas que son como unos huesitos arriba Y algunos son de ceniza y cosas así, no? Hay otro tipo de panes que de repente los hacen con naranja O que llevan algún otro sabor como muy particular En este caso creo que solo son de mantequilla verdad? De canela De canela, mantequilla, va va perfecto Oye y cuanto cuesta un pan de muertos? Ahorita nosotros lo vendimos en 10, 15 y 20 pesos Y las grandes a 80 ¿Quieres una? Uno de 80 Uno de 80, dile Bueno pues allá Oye amigos, estamos en otro puesto de pan Pero este pan esta diferente Y ahorita me van a platicar porque Cuál es la diferencia Se ve, se nota distinto No es el clásico pan de muertos ¿Este pan de donde viene? Es de Chilapa y Tluluapan Guerrero De Chilapa y Tluluapan Guerrero Es cajita de arroz Es hecha de arroz Es hecha de arroz Es hecha de arroz Sí, es hecha de arroz Y este pan que como se llama? Es este, baqueta Lo conoce como baqueta Ese en Tluluapan te lo preparan con nieve Ok, a ver están en Tluluapan Pero lo parten a la mitad y le echan a nieve? Le echan a nieve ¿Qué tipo de nieve? ¿De avenida? La que quieras Ese pan es de Chilapa Este trae un poco de canelita nada más Ok Pero también es muy sabroso Ok, este me platican si este viene relleno de piloncillo Mira, se alcanzan a ver como que las mancitas más oscuras Ese es el piloncillo que va saliendo Como la mielecita del piloncillo, no? Va, perfecto Oye, ¿Cuánto cuesta un pan de estos? Los regulares en $40 Pero ahorita como ya nos vamos, ya nos dejamos más barato Porque es el último día que estamos Ah, es el último día, ah Que bueno que vinimos fácilmente, va, perfecto ¿Un otro comparente? No, mira, llévatelo ¿Cuánto es? No, yo Ah, muchísimas gracias Antes de ese caso queremos Y bueno pues como ya habíamos platicado Aquí en México es una tradición bien grande poner una ofrenda ¿Y la ofrenda para quiénes son? Pues para nuestros santos difuntos Que bueno pues en el cielo para nosotros Entonces la tradición marca que tenemos que poner es una ofrenda Porque en estos días bajan a convivir con sus familiares Y bueno pues reciben esa ofrenda como recibimiento, no? Que es su comida favorita, su bebida favorita, fruta favorita, etc. Aquí en el Zócalo de Chutepec Vemos una clásica ofrenda muy tradicional No se alcanza a apreciar tantísimo por falta de luz obviamente Pero pues lo que nunca puede faltar una ofrenda Pues desde luego que las veladoras Que para ponerle luz a nuestros muertitos Se les ponen los guisados que les platicaba O cote así para que se esté quemando los inciensos ya sea de ocote Aquí también aprovechando el decorado con unas catrinas Son también así como muy tradicionales aquí en México Pues la muerte no es que nos burlemos nada de la muerte Simplemente que es algo como que lo respetamos tanto Que es un proceso que va a pasar Que simplemente el día de muertos lo honramos de esta forma Dejen que nos van a gritar Taco con chile Taco con chile La calavera quiere enseñar Oigan ahorita acabamos de ver A un grupo de pesados que están pidiendo su calaverita Y es que llegan disfrazados cantando la clásica canción de la calavera Y bueno pues van buscando que les den dulces o fruta Nos faltaba un dulce típico Que es justamente la calabaza Que no lo habíamos visto Dulce que a mi me encanta Si echas leche esta combinación está perfecta De calabaza dulce con un poquito de leche está bien rico Y bueno pues nos encontramos en un puesto donde ofrecen Este dulce típico de la calabaza ¿En dulce se le llama un conservo o como se le llama? ¿En dulce? En dulce La calabaza que yo preparo Primero la partimos La limpiamos Separamos las semillitas Y posteriormente se enjuaga De ahí nosotros la ponemos en el botecito Con un poco de caña abajo Para que no se pegue Y le ponemos los pedacitos Así en trocitos Y el piloncillo Y ya posteriormente también las semillitas limpias Y la tapamos y el fuego le Te transmites más como de decoración Oye y también ya aprovechamos que estamos aquí Este clásico te jocote El jocote es el dulce El dulce Es que están bien ricos Este es un dulce que me gusta mucho desde niño La calabaza y este me han gustado muchísimo ¿Cuánto cuesta un vaso de este? 50 pesos 50 pesos este vasito Y bueno amigos Hemos llegado al final de este recorrido aquí En Quitopec Morelos Para ver toda la comida típica y tradicional Pues en esta especie de feria del día de muertos En el mero zócalo de Quitopec Morelos Ya está amigos Espero que les guste Eso es para entre comidas y dragones Nos vemos en el siguiente episodio ¡Hahaha! ¡Gracias!